hola soy el rey y aquí estoy con go rally championship 8 en el rally de finlandia raleo rapidísimo hemos hecho descansos y un mantenimiento aquí hemos podido hacer otro mantenimiento pero bueno estaba el coche a tope y no queremos hacer nada más aparte que es cierto que podemos haber hecho algún evento para recuperar un poco la reputación que tenemos totalmente maltrecha con con toyota pero bueno el coche lo hemos ido a estropear el gasto va a ser mayor aunque tenemos menos 50.000 que es una locura bueno estamos 19 con 4 ceros eso es insufrible 4 ceros es algo exagerado y aparte nos van a llegar los rallies complicados que finlandia bueno finlandia es un rally rapidísimo que un error te te mata te te las toca totalmente como nos pasa en portugal pero luego alemania es muy duro turquia es durísimo un gales españa que se nos da mal y el de australia que hemos corrido y que tienen pinta de ser malos hemos perdido opciones en los reales más favorables y luego encima tenemos este objetivo de no usar blando y no usar duros así que uno de los dos se va a incumplir o los dos seguramente los dos porque aquí con la épica hay que usar el duro en este de en este rally bueno bueno suelen ser tramos largos además de 10 kilómetros que se corre mucho quizá no merezca la pena o saber blando aunque el día de bueno ya estamos con el agua de agua y de noche madre mía empezamos bien nos ponen el duro vamos a ir con el duro y en fin que le vamos a hacer a sufrir con agua vamos a sufrir muchísimo y encima de noche el segundo y con aquí el tramo de la super especial si se puede usar él el blando pero no sé vamos a ir a por a salvar uno de esos dos objetivos a fondo sobre bache y derecha a fondo salto sobre cima 50 apaches derecha 5 corta a izquierda 4 corta abierta la izquierda y a y y y y y y 4, corte pequeño, 50. Izquierda 4, asalto sobre cima, 120. Derecha 5, corta, 50. Derecha fondo sobre cima. Y cuidado, izquierda 3, para derecha 2, en cruce abierta, 120. Derecha 5, se cierra. Acima, izquierda, a fondo, 100. Derecha a fondo, acima. Y derecha 5. E izquierda 5, a derecha, a fondo. Bueno, el charco, es increíble. Es increíble, la verdad. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Y no sé para dónde es. Pero otra vez, me lo ha cambiado. Ah, es que me... Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. E izquierda 3, bien. Sigue al medio, sobresalto de izquierda, 5, abierta. A izquierda 4, se cierra, 30. Y derecha 5, corta, cima. A derecha 3, abierta. A izquierda 5, a derecha, 4, sobresalto. Y encima, izquierda 6, se cierra, 50. Y encima, derecha 4, corta, 50. Baches a izquierda, 4, 80. E izquierda 3, se cierra, sobre cima. E izquierda 5, a derecha 4, sobresalto. Y salto, sigue al medio, sobre cima. Y derecha 5, sobre base, larga, se cierra. A izquierda 6, y salto, sobre cima. A izquierda, a fondo, y salto, 50. Izquierda 4, a salto, a derecha, a fondo. Y salto, a derecha, 5, se cierra. De verdad, de verdad. A izquierda, a izquierda, 4, sobre cima. Y salto, sobre cima, y derecha, 5, 80. Derecha 3, media, en cruce, abierta, sobre cima, 50. Se va a tener el motor destrozado. A izquierda 6, larga, se cierra. No empuja nada. Y derecha 4, corta, tras cruce. A izquierda 5, se cierra, sobre cima. A derecha 6, 30. Izquierda 6, se cierra, 4, muy larga, sobre cima. Y derecha 5, a izquierda, 5, larga, 30. Izquierda 5, sobre cima, 30. A derecha 5, media. Y salto, sobre cima, derecha, 5, corta, para meta. Bueno, pues desastre absoluto. Con esa cruzada ahí. Que nos había recolocado. Que no nos habíamos dado cuenta. Y los charcos, que cruce, ¿verdad? Que cruce los charcos. De nada. Vamos a tirar el rally, desde el primer y segundo. Vamos a empezar. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Vamos a tirarme. Vamos a tirar. Vamos a tirar. a fondo y cima, a derecha 3 larga. Para izquierda 3 abierta media sobre cima. A derecha 3 muy larga. A izquierda 5 se cierra sobre cima. A cuidado derecha 6 freno para recto a izquierda, corte pequeño en cruce, 50. A derecha 4 abierta y se cierra sobre salto, 30. A derecha 4 se cierra, sigue para salto sobre cima, 100. Salto a izquierda 6 se cierra. Y a derecha 5 salto sobre cima abierta, a derecha 5 corta tras cruce, 30. Salto sobre cima a izquierda 4. Sigue al medio para salto sobre cima, 30. A izquierda 5 sobre salto larga se cierra, 4, 50. Izquierda 4 a derecha 5. Derecha fondo sobre salto sigue al medio, 80. Izquierda a fondo, baches, 100 sobre baches. Izquierda 6 se cierra, 5, muy larga. Derecha 6. 400 sobre baches. Derecha 6 freno, salto sobre cima, izquierda 4. A derecha 4 media sobre cima. Y cuidado, izquierda a fondo, izquierda 3 sobre cima Y bache a izquierda 4, roca adentro, adereza 4 E izquierda 5 sobre cima E izquierda a fondo, a izquierda 3 media Adereza 4, muy larga sobre baches Y cuidado, salto sobre cima a izquierda 3 Y derecha 4, larga sobre cima, se cierra media A cuidado, freno para salto a izquierda 3, corta a derecha 4, corta a roca adentro A izquierda 4, a salto sobre cima y derecha 4 A izquierda 4, se cierra, salto sobre cima Y derecha 3 media, abierta, a salto quizás A derecha 4, sobre cima, a giros Y sigue derecha sobre cima, a izquierda 4, larga A derecha 4, corta a roca adentro E izquierda a fondo, a derecha 4, sobre cima A izquierda 4, salto sobre cima, 50 A izquierda 3, corta abierta A izquierda 4 A cima, a izquierda 5, a derecha 5 A izquierda 4, a salto sobre cima, 100 Derecha 4, se estrecha E izquierda 5, a derecha 5 Y cuidado, cima, a izquierda 4, corta a derecha 3 Y cima, a derecha 4, corta Y derecha 4, sobre cima Y sigue izquierda sobre cima, a derecha 5 E izquierda 4, sobre cima, salto quizás Y salto sobre cima, a derecha 3, abierta A izquierda 6, y derecha 4, a izquierda 4, sobre salto A derecha 5, e izquierda 5, corta sobre cima A izquierda 5, corta, salto sobre cima E izquierda 4, abierta Izquierda 4, salto sobre cima, media, se cierra Y derecha 4, corta sobre cima, 50 E izquierda 5, se cierra, sigue a salto sobre cima A derecha 5, corta sobre cima E izquierda 6, a derecha 4, muy larga, sobre cima Y salto sobre cima, a izquierda 5, a izquierda 5, sobre salto E izquierda a fondo, se cierra sobre cima A derecha, a fondo, se cierra 4, corta 200 para meta Vamos sufriendo con los charquitos Pero ganamos el tramo Bueno, por lo menos Nos quedamos con buenas sensaciones Nos quedamos con el primer día El primer tramo, mejor dicho Hicimos primeros a 2 segundos del décimo Pero voy a grado con mucho tiempo perdido Obviamente Podrís echar con el primer día Y por ese desastre que pasamos Bueno, nos ponen el blando Para este día Yo voy a intentar ya usar solo duro Pero además tenemos el coche muy dañado Pero bueno, podemos salvar este día yo creo Esto va a ser un poco contraproducente Porque en realidad en un tramo tan corto Es mejor el blando Pero así consigo un objetivo de patrocinador Intento evitar el despido Que va a ser prácticamente imposible Pero bueno Esta es súper especial Que nunca terminaba de hacerla lo suficientemente bien Pero bueno, se puede también estar delante Intentar acercarse un poquito a los puntos Bien, horquilla cerrada Izquierda sin corte Señal dentro 500 Izquierda 5 Sigue freno para recta Derecha abierta Sin corte 40 Sobre grava Derecha 6 A izquierda A fondo Freno A derecha 3 Sobre cima E izquierda 3 Corta Y derecha 4 Sigue Y cruce Izquierda 3 120 Derecha 4 Sin corte Abierta Media 30 Derecha 4 Corta A izquierda 3 Corta En cruce 80 Recto A izquierda 6 Sanchas Sobre Asfalto Sin corte 70 Como se Como se Cual Cuidado Sigue derechas Estrecha Trascruce A izquierda 2 Sin corte 80 Derecha 2 Corta Izquierda 1 Media Recto A derecha Sin corte 50 Chicane Derecha Estrecha En cruce 100 Sigue Izquierda Peligro Freno Fuerte Para Chicane Derecha 30 Derecha 3 Y recto A derecha En cruce A recto A izquierda Sobre Meta No me acordaba Mucho Algunas Cosas Séptimo 6 Segundos De Tanak Fue Primero 55 Segundos Bueno Una lucha Por Los Puntos Es Posible Bueno En esa Super Especial También El neumático Duro Ahora Ha tenido Su Impacto De hecho En la Primera Curva He ido Como Si Fuera Con Neumáticos De Asfalto Blandos De Asfalto Iba Con Duros De Grava 150 Izquierda 4 Sobre Cima Abierta Dereza 5 Sigue Al Medio Sobre Cima Salto Izquierda 5 Sobre Cima Sigue Adereza 5 Sigue Sobre Cima Izquierda 5 Se Cierra Muy Larga Sobre Cima Adereza 4 Corta Izquierda 5 Sobre Salto Adereza 5 Sobre Cima Sigue Al Medio Se Cierra 4 30 Izquierda 4 Corta Sobre Salto Quizás Adereza 4 Corta Sin Corte Y Dereza 5 Sobre Cima Salto Y Dereza 4 Corta Sigue Dereza A Dereza 4 Corta Sobre Cima Sigue Izquierda 5 Sigue Dereza Sobre Cima Izquierda 5 Y Dereza 5 Corta Izquierda 4 Se Cierra Sobre Cima Larga Sigue Asalto 80 Peligro Dereza 3 Larga Se Cierra Salto Sobre Cima Sigue Izquierda 4 Larga Sigue Al medio Sobre Cima A Izquierda 4 Sigue Al medio Sobre Cima Izquierda 3 Corta Dereza 4 Sobre Cima Sigue Se Estrecha A Izquierda 4 Abierta Corta A Dereza 4 Corta Izquierda 5 Corta 80 Salto Sobre Cima Dereza 5 Se Cierra 4 Corta Izquierda 4 Corta Sobre Bacha Dereza 4 Sobre Cima Se Cierra 3 Sigue Y Dereza 3 Corta Sobre Cima 80 Dereza 4 Corta Sobre Cima Sigue A Izquierda 4 Sin corte A Dereza 4 30 Cinta Izquierda 3 Corta Sigue Dereza 5 Sobre Cima Se Cierra 4 Larga Y Giros Para Cima A Izquierda 4 Sigue Se Cierra Para Salto Sobre Cima A Izquierda 4 Se Cierra 3 Larga Dereza 4 Larga Se Cierra Sobre Cima Izquierda 5 Sigue Izquierda Sobre Salto Adereza 4 A Izquierda 3 Para Adereza 3 Corta Roca Dentro 30 Y Salto Sobre Cima Izquierda 3 Abierta Larga Izquierda 5 Sobre Cima Sigue Dereza 3 Izquierda 4 Muy Larga Se Cierra 3 Caza Fuera A Dereza 4 Larga Sobre Cima 30 Y Cuidado Freno Dereza 5 Corta Sobre Cima Izquierda 3 Corta Sobre Sobre Cima Sigue Y Dereza 6 Sin Corte 30 Izquierda 6 Saltos Sobre Cima Cuidado Sigue Al Medio 200 Baches Salto 50 Dereza 6 Larga Y Y Dereza 5 Muy Larga Abierta Salto Silla Dereza 6 A Izquierda A Fondo Cuidado Silla Al Medio A Gran Salto 40 A Izquierda 5 A Dereza 4 Sobre Baches 3 Dereza 3 Larga 50 Salto Sobre Cima Silla Al Medio Para Dereza 3 30 Izquierda 4 Corta Abierta Larga Sobre Cima Salto Y Dereza 5 Se Cierra Silla Salto Sobre Cima 30 Baches Dereza Fondo A Izquierda 5 Corta Sobre Salto Abierta Izquierda 5 Sobre Cima Larga Sigue Cuidado Freno Para Recto A Dereza A Izquierda A Fondo Se Cierra A Dereza 5 Se Cierra 3 Sobre Cima Izquierda 3 Larga Se Cierra Sobre Cima A Peligro Tereza 5 Se Cierra 3 Sobre Cima Sin Corte A Izquierda 12 Sancha 30 Bueno, buen tramo De hecho volvemos a ganar con el mismo tiempo que Ethanak Que lástima Que lástima el primer día Primer tramo realmente Estamos a 52 segundos Estamos en los puntos con el mismo tiempo que Evans Vamos a 5 segundos a Sordo Que el quinto puesto que sería clave para La reputación pues está un pelín lejos Bueno, un pelín no, está lejos Está muy lejos Bueno, ante el duro, el último, la PowerStrike es una de 17 kilómetros Vamos a tener el coche mejor, no hemos sufrido muchos daños pero no está en perfectas condiciones Pero bueno, se queda bastante bien Todo esto Tarde noche el último, no hay noche Pero bueno Así que Bueno, por lo menos no hay No hay agua Vamos a ver si podemos seguir conduciendo bien Y por lo menos acercarnos a esos Puestos, irlos recortando y mejorar 20, izquierda 4 sobre cima abierta A izquierda a fondo, salto Izquierda 4 sobre cima larga A derecha 5 corta sobre cima e izquierda a fondo Para cima, a derecha 5 larga, se cierra 4 corta, 30 Izquierda 4 Y derecha 4 sigue muy larga sobre cima, 30 Izquierda 5 sigue a derecha 4, se cierra sobre cima A izquierda 5 corta, 30 Derecha 4 sigue a gran salto sobre cima, 100 Cuidado Izquierda 4, freno fuerte, se cierra 2 sin corte, 100 Izquierda 5 sigue a cima, salto, 30 Derecha 4, se cierra sobre cima e izquierda 5 sigue, se cierra sobre cima, 80 Derecha 4, muy larga, se cierra, salto sobre cima e izquierda 4 abierta, 50 Derecha a fondo sobre cima, salto, 50 Salto quizás, 30 Y derecha 5 se cierra, corta e cima, 30 A derecha 5 sobre cima, gran salto abierta Izquierda 4 corta, baches sobre cima, 200 Izquierda 4 corta, baches sobre cima, 200 Izquierda 4 corta, sobre cima, 50 Sobre cima, derecha 5 sigue a izquierda, a fondo, larga, se cierra 3 sin corte Para cima, a derecha 6 sigue a izquierda, 5 corta Y derecha 3 abierta, larga Y derecha 5 corta Y salto sobre cima, 60 Cuidado, derecha 3 se cierra, 80 Sigue izquierda sobre cima, a derecha 4 corta E izquierda 6 corta, 30 Derecha 5 sigue al medio, sobresalto, a izquierda a fondo, 50 Derecha 5, baches sobre cima, a izquierda 5 se cierra, larga y abierta, 30 Cuidado, freno fuerte para izquierda, 3 se cierra, recto, a izquierda sin corte A derecha a fondo, sobre cima, 30 A derecha 5 sobre cima, 70 Izquierda 4 corta, 100 Salto sobre cima, a derecha a fondo, se cierra, 5 sigue, 30 Derecha 3 se cierra, sigue sobre cima, 30 Y cima a izquierda 5 sigue, 30 Derecha 4 sigue, 30 Derecha 5 sobre cima, se cierra, 3 corta sin corte A izquierda a fondo, corta, 300 sobre baches para meta Bueno, de menos a más, casi la cagamos al final Volvemos a ganar el tramo, 8 segundos a oyer Diferencias brutales, grandísimo tramo Estamos sextos, sextos Hay opciones de ese quinto Estamos conduciendo francamente Vienen estos últimos tramos Y llega la epic, que es la power stake A ver si podemos hacer un buen puesto Sumar esos puntos de la power y alcanzar ese quinto Suning en 5 segundos Pero máxima concentración, 17 kilómetros No sé cómo aguantará el neumático Lástima de arranque, que rally para ganar A derecha a fondo y cima, a derecha 3 larga Para izquierda 3 abierta, media sobre cima A derecha 3 muy larga A izquierda 5 se cierra sobre cima A cuidado, derecha 6 freno para recto a izquierda Corte pequeño en cruce, 50 Cima a derecha 4 abierta y se cierra sobre salto, 30 Derecha 4 se cierra, sigue para salto sobre cima, 100 Salto a izquierda 6 se cierra Y derecha 5 salto sobre cima, abierta A derecha 5 corta tras cruce, 30 Salto sobre cima, a izquierda 4 Sigue al medio para salto sobre cima, 30 E izquierda 5 sobre cima, a izquierda 5 E izquierda 5 sobre salto, larga se cierra 4, 50 Izquierda 4 a derecha 5 Derecha a fondo sobre salto, sigue al medio, 80 Izquierda a fondo, baches, 100 sobre baches Izquierda 6 se cierra 5, muy larga Izquierda 6 se cierra 5, muy larga 400 sobre baches Derecha 6 freno salto sobre cima, a izquierda 4 A derecha 4 media sobre cima Y cuidado, izquierda a fondo se cierra 3 sobre cima Y bache a izquierda 4, roca dentro, a derecha 4 E izquierda 5 sobre cima E izquierda a fondo, a izquierda 3 media A derecha 4, muy larga sobre baches Y cuidado, salto sobre cima, a izquierda 3 Y derecha 4, larga sobre cima, se cierra media A cuidado, freno para salto, a izquierda 3, corta A derecha 4, corta, roca dentro A izquierda 4, a salto sobre cima y derecha 4 A izquierda 4, se cierra, salto sobre cima Y derecha 3 media abierta, a salto quizás A derecha 4, sobre cima, a giros Y sigue derecha sobre cima, a izquierda 4, larga A derecha 4, corta, roca dentro E izquierda a fondo, a derecha 4, sobre cima E izquierda 4, salto sobre cima, 50 Izquierda 3, corta, abierta E izquierda 4 A cima, a izquierda 5, a derecha 5 E izquierda 4, a salto sobre cima, a izquierda 4, corta, a derecha 5 Y cuidado, cima, a izquierda 4, corta, a derecha 3 Y cima, a derecha 4, corta Y derecha 4, y sigue izquierda sobre cima, a derecha 5 Y sigue izquierda sobre cima, a derecha 5 E izquierda 4, sobre cima, salto quizás Y salto sobre cima, a derecha 3, abierta A izquierda 6, y derecha 4, a izquierda 4, sobre salto A derecha 5, e izquierda 5, corta, sobre cima A izquierda 5, corta, salto sobre cima E izquierda 4, abierta A izquierda 4, salto sobre cima, media, se cierra Y derecha 4, corta, sobre cima, 50 E izquierda 5, se cierra, sigue a salto, sobre cima A derecha 5, corta, sobre cima E izquierda 6, a derecha 4, muy larga, sobre cima Y salto sobre cima, a izquierda, a fondo A derecha 5, sobre salto E izquierda, a fondo, se cierra, sobre cima A derecha, a fondo, se cierra, 4, corta, 200 Salto a izquierda 5 Y cuidado, peligro, freno para cima, a derecha 3, 50 Derecha 4, media, en cruce, 30 Sí, me lo he avisado, me lo he avisado Y no he frenado Izquierda 4, corta, 50 Izquierda 4, a salto sobre cima, 120 Derecha 5, corta, 50 Derecha, fondo, sobre cima Y cuidado, izquierda 3, para derecha 2, en cruce, abierta, 120 Derecha 5, se cierra Acima, a izquierda, a fondo, 100 Derecha, a fondo, encima Y derecha 5 E izquierda 5, a derecha, a fondo E izquierda 3, 100 Sigue al medio, sobre salto E izquierda 5, abierta A izquierda 4, se cierra, 30 Y derecha 5, corta, cima A derecha 3, abierta Y encima Y encima, izquierda 6, se cierra, 50 Y encima, derecha 4, corta, 50 Baches a izquierda 4, 80 E izquierda 3, se cierra, sobre cima A izquierda 5, a derecha 4, sobre salto Y salto sigue al medio, sobre cima Y derecha 5, sobre bache, larga, se cierra A izquierda 6, y salto, sobre cima A izquierda, a fondo, y salto, 50 Izquierda 4, asalto, a derecha, a fondo Asalto a izquierda, a fondo Y salto, a derecha 5, se cierra Asalto, sobre cima, a izquierda 4, larga, se cierra, corta Y encima, a derecha 5, abierta E izquierda 4, sobre cima Y salto, sobre cima, y derecha 5, 80 Derecha 3, media, en cruce, abierta, sobre cima, 50 Cuidado, salto, sobre cima, a izquierda 6, larga, se cierra Y derecha 4, corta, tras cruce, a izquierda 5, se cierra, sobre cima A derecha 6, 30 Izquierda 6, se cierra, 4, muy larga, sobre cima Y derecha 5, a izquierda 5, larga, 30 Izquierda 5, sobre cima, 30 A derecha 5, media Y salto, sobre cima, a derecha 5, corta, para meta Me han sancionado al final, me han sancionado al final Por ir por fuera, no me lo creo Qué lástima, ay qué lástima, qué lástima Y al final, quintos, al final, quinto, a pesar de la sexta Bueno, hemos salvado Bueno, ese error ahí Estábamos inyectados ahí en ese otro quinto puesto Otros 10 puntitos sin la power Qué temporada más fea Volvemos a ser séptimos Conseguimos ese objetivo También al final, quintos Conseguimos no usar el blando Pero, obviamente no hemos conseguido No usar el duro Bueno, primer día, el primer tramo Con ese charco que nos echó Y la aliada ahí Charco catapulta Luego muy bien, pero en la clave En la etapa larga Estaba avisando una frenada Pero no recordaba un tramo con ese Esa curva tan cerrada después de la subida Habíamos levantado bien Habíamos bajado Pero no había que frenar mucho Bueno, llegan los rallies duros No creo que aguantemos mucho más Pero bueno Ahora hay que intentarlo En Alemania el siguiente En Alemania, bueno Dentro de lo que quede Quizá podamos Hacer algo Aunque es un rally Que es rápido También penaliza mucho Pero hay que intentarlo Estamos haciendo una temporada Bastante vulgar Reputación no está nada bien Con Toyota Que Obviamente No quiere saber mucho más de nosotros A pesar de que Bueno Somos Tercer piloto De Toyota En la clasificación Tanaki está Dominando Una igualdad En la En la Clasificación 216 puntos Tanaki Newville Y 54 Estamos ahí A 6 puntos Del Del Quinto Es un poco el objetivo Pero va a ser muy complicado En los rallies que quedan Que veo Más de un cero Por ahí Pero bueno Lo lucharemos Así que Me despido Hasta luego